Estrellita Estrellita, ¿qué serás? Me pregunto, ¿dónde estás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿qué serás? Me pregunto, ¿dónde estás? Vamos a dormir Cuando el sol no brille más Cuando nada brille ya Mostrarás tu hermosa luz Brilla, brilla, brillarás Estrellita, ¿qué serás? Me pregunto, ¿dónde estás? ¡Gracias! ¡Gracias!